¡Hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me estén acompañando nuevamente en este su canal La Cocina de María. Hoy vamos a preparar unos romeritos con camarones, con opalitos que están para chuparse los dedos, les va a encantarse, los aseguro. Así que pasemos a los ingredientes. Vamos a necesitar siete jitomates de tamaño mediano que estén bien rojitos, un cuartito de camarón seco, éste lo pude conseguir de escuinapa, tres chipotles en caso o dos en caso de que no encuentren este chile serrano tabaquero, si no lo encuentran vamos a utilizar el chipotle, tres dientes de ajo de tamaño pequeño o dos grandes y un cuartito de cebolla. Ahorita les digo más ingredientes. También tengo aquí un cuartito de nopales que ya están precocidos más bien cocidos. Tengo también aquí medio kilo de romeritos, un poquito de bicarbonato de sodio y sal la necesaria o al gusto. Vámonos al procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es, aquí tenemos nuestro camarón seco, lo que voy a hacer es a retirarle la cabecita, no la tiren, la voy a reservar y posteriormente vamos a quitar colita, patitas y si pueden un poquito de la pielecita, sobre todo de aquí del lomito, porque esto es muy duro. Lo más que puedan quitarle de cascarita, está bien, lo que no se pueda quitar no hay problema. Así lo hacemos con todos nuestros camarones. Ya tenemos aquí nuestro camarón, lo más que pude limpiarlo, al igual que nuestras cabecitas y lo que hice fue enjuagarlos, darles una enjuagadita para poderlos, las cabecitas, para poderlas llevar a la estufa. Vámonos para allá. Tengo aquí aproximadamente unas dos tazas de agua, está ya caliente, no hirvió ni mucho menos, simplemente está caliente y ya le apagué. Y aquí tengo ya mis cabecitas del camarón que ya las lavé, las enjuagué. Entonces ahora las voy a agregar aquí a nuestra agua caliente y ahí las voy a dejar en lo que seguimos preparando. Tengo aquí una poca de agua en ollita, ya está hirviendo y lo que voy a hacer es agregar una pizca del bicarbonato de sodio. Lo que agarre con mis dedos se lo voy a agregar y también le voy a agregar sal un poco y vamos a mover y aquí en esta agua vamos a agregar nuestros romeritos. El bicarbonato lo agregué con la finalidad de que nuestros romeritos se queden verdes. Ahorita van a reducir. Una vez que empiecen a hervir nuevamente los vamos a dejar 5 minutos y apagamos. En lo que están nuestros romeritos vamos a poner a asar en un comalito nuestros jitomates, perfectamente bien por todos sus lados. Ya estuvieron 5 minutos los romeros, ya les apagué y lo que voy a hacer es adrenarlos y los reservamos. Ya estuvieron también nuestros jitomates y ya los voy a ir retirando, los voy a colocar en algún recipiente para que enfríen y los podamos pelar. En el mismo comal que asamos nuestros jitomates vamos a asar nuestros chiles cerranitos. Estos son muy rápido para que no se nos quemen. Y si ustedes van a agregar el chipotle también se hacen. Vamos a ponerle uno para que vean como es con el chipotle. Una vez que el chile cerranito ya empieza a dorar lo retiramos porque tampoco quiero que se me queme. El chipotle sí lo vamos a dejar a que se tueste un poquito más. Una vez que ya estuvo el chipotle doradito, lo apagamos, lo vamos a retirar y lo vamos a colocar en un poquito de agua calientita y ahí lo vamos a dejar a que remoje perfectamente. Ya que enfriaron nuestros jitomates, les quitamos perfectamente bien la cascarita. Ahora en nuestra licuadora vamos a agregar nuestros jitomates que ya están pelados. Vamos a agregar nuestros dientes de ajo, nuestros chilitos serranos, nuestro pedacito de cebolla y el chile chipotle. En mi caso que le estoy agregando chile chipotle, pero si no, puro serrano o puro chipotle. Y vamos a agregar un chorritito de agua para ayudarle a nuestra licuadora. Y vamos a moler. En una cacerola agregué un poquito de aceite, ya está caliente, y voy a agregar nuestro molido. Y vamos a empezar a sazonarlo. Ya se estuvo sazonando aquí unos 2-3 minutitos y aquí voy a agregar los camarones que habíamos pelado. Los agregamos. Y ahí dejo sazonando un ratito con los camarones. Ya lleva sazonándose aproximadamente 8 minutos en total. Ahora, recuerdan nuestro caldito que hicimos con las cabezas, pues se lo vamos a agregar. Entonces vamos a colarlo y se lo vamos a agregar. Vamos a incorporar. Vamos a probar ahorita aquí de sal. Si le falta, agregamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que es salado este camarón. Agregue una poquitita de sal, casi nada, porque ya estaba suficiente. Así que ahora vamos a agregar nuestros nopalitos que ya están cocidos. Les voy a dejar el link ahí de los nopales navegantes para que puedan ver cómo se cuestan los nopales. Vamos a incorporar. Si ustedes quieren agregar más nopales, lo pueden hacer sin ningún problema. Y ahora vamos a agregar nuestros romeritos. Ya los drené. Lo único que hice fue trocear para que no sea la ramota. Los troceé. Ya están listos. Los voy a agregar también a nuestro caldito. Los vamos a incorporar perfectamente. Queda delicioso. Si no quieren agregarle nopales, le pueden agregar papitas cambray. Y también queda muy rico con las papitas cambray. Esta es otra forma de hacer los romeritos y no precisamente con mole. Dejamos unos minutitos. Ya estuvieron aquí tres minutitos más. Ya están listos porque ya están cocidos los nopales, los romeritos y el camarón. Así que es hora de apagar y vamos a emplatarlo o a colocarlo en donde lo vayamos a servir. Las veo en un ratito. Pues ya los serví aquí en este refractario. Y así es como ya lo voy a poner en nuestra mesa. Y quedan deliciosos, se los aseguro. Así que vamos a probar. Terminamos nuestro platillo. Muy sencillo de preparar, muy fácil. Y bueno, sobre todo que es una forma muy distinta de comer siempre los romeritos. Normalmente acostumbramos aquí en el centro o en el sur a comerlos con mole o en tortitas de camarón. Pero esta es una receta de verdad que está muy, muy rica y sobre todo que es diferente. Así que acompáñenme para probar. Buen provecho. Ay, qué ricos están. Deliciosos. Con una torta, un bolillo. Muy ricos. Están ideales para nuestra cena de Navidad. O para cualquier otra ocasión. Puede ser hasta una comida. Aprovechando que ahorita hay muchos romeritos. Bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. Si fue así, por favor, compártanla. Regálenme un like que me va a servir muchísimo. Y queda guardada en su biblioteca. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo. A las personas que ya están también. Muchísimas gracias por el apoyo. No se les olvide tocar la campanita a todas las personas que se están suscribiendo. Para que les lleguen todas las notificaciones. A las personas que no, los invito a que se suscriban. Porque vienen muchas recetas que les van a encantar. Los dejo con este rico platillo. Y nos vemos en la próxima receta.